Megacanal Sonora presenta Muy buenas tardes, nos encontramos en el programa Tiempos, un momento con la historia. Yo soy Rangel Palafox, en esta ocasión estoy en sustitución del maestro Ignacio Lagarda. Y hoy tenemos, como todos los jueves, un tema muy, muy, muy interesante, diferente. Vamos a hablar de los museos. Para eso hemos invitado al licenciado Fernando López Moreno, que ha aceptado la invitación para hablarnos de los museos. Fernando, muy buenas tardes, muchas gracias por aceptar la invitación. Encantado, muchas gracias y le mandamos un saludo a nuestro buen amigo Nacho, que se recupere pronto. Por supuesto que sí. Oye, pues esta es una magnífica oportunidad, porque hablar de los museos es hablar de un tema que pudimos utilizar varios programas por su contexto tan amplio históricamente y en forma, y es tan cotidiano. Sí, ya hemos hablado antes del programa, todo lo que el mundo de los museos. Debo decir que Fernando es el licenciado, es historiador, es fotógrafo, es pintor, es un especialista en artes plásticas. O sea que es toda una autoridad para hablarnos de los museos. Si entramos en materia y platícanos primero, defínenos qué es un museo, qué debemos entender por museo. Mira, tu pregunta es profundamente interesante porque el mismo concepto de museo ha cambiado a través del tiempo. Pero me gustaría decirte que un museo al día de hoy prácticamente es un espacio, un espacio adecuado en donde debe de contener una serie de objetos. Y voy a hablar, puedo hablar de escultura, pintura, puedo hablar de documentos, puedo hablar de muestras arqueológicas. Lo importante es una colección de objetos que esté clasificada, que narre un periodo de la historia, que narre, que tenga un concepto, que esté ordenado. Y que esa exposición, ese edificio, ese conjunto de profesionales que trabajan en el museo, nos den un mensaje histórico, un mensaje de formación cultural. Se dice que un museo actualmente es un recinto donde debe de haber investigación, donde debe de haber promoción, donde debe de haber un acucioso cuidado de las piezas que van llegando. Definitivamente, el museo, el día de hoy, es un espacio de usos múltiples en donde convergen desde la persona con el conocimiento más hacendrado en la museología, en la museografía, como el individuo joven que es un experto en tecnología. Comentábamos hace rato, ¿no?, que el museo viene siendo como un álbum fotográfico de la sociedad, ¿no?, porque ahí vemos diferentes épocas, vemos diferentes... Mira, ahí está una muestra... Andale, una expresión... Una muestra de... Al rato comentamos de los museos de Sonora. Pero tú tienes razón, porque los museos son el reflejo de la sociedad en que se vive. Normalmente los museos no pueden ser de tal manera que abarquen todo el espectro social, sino tenemos que ver que hay museos, le llamamos museos temáticos, tipología del museo. Pero lo más importante es que, independientemente de lo que le llamamos la vocación del museo, debe de ser un espacio organizado. Ahora, una de las situaciones fundamentales es que los museos, en términos generales, pueden ser de iniciativa privada o pueden ser del Estado y lo deseado. Una mezcla de ambos estratos. ¿Por qué? Porque un museo debe de vivir y debe de sustentar su existencia en la participación social, no solamente como un espacio abierto para que lo visiten, sino para que se dé una interacción con la sociedad y se generen nuevos proyectos y se genere la dinámica de cambio. Porque ya no se puede pensar en un museo simplemente en un cuadrado, en una colección estática, sino se tiene que pensar en una dinámica. Sí, fuera de cámara, ¿te acuerdas que comentábamos que los museos hoy en día ya tienen combinaciones con otras manifestaciones artísticas? Se le han enriquecido mucho, ¿no? Pero háblanos, para seguir con los museos, antecedentes históricos, ¿a dónde tenemos que remontarnos para hablar de los primeros museos? Si podemos tener algún referente. Pues mira, yo creo que podemos remontarnos hasta el principio de las civilizaciones porque en términos privados, en términos de iniciación, tenemos que hablar de lo siguiente. El museo es una expresión de cosas que para el ser humano tienen un valor y ese valor le genera orgullo y luego lo comparte. Entonces, lógicamente tenemos que hablar de museos en función de sociedades asentadas. Te voy a decir, posiblemente recordemos un poco a la cultura egipcia en el periodo toloméico, en donde... Tú me hablabas de, perdón que te interrumpa, era de los museos más antiguos y más ricos desde ese punto de vista. Bueno, fíjate que sí. Sin embargo, no podíamos hablar de que era el museo como tal, sino, por ejemplo, era un espacio donde se hacían reflexiones filosóficas, donde se juntaban los talentos de la época y que consecuencialmente, fíjate en la circunstancia, consecuencialmente, se fueron allegando los famosos, lo que serían los libros, los papiros. Los papiros. Y en determinado momento le dio origen a la Biblioteca de Alejandría. Pues nada más y nada menos, ¿no? Tú te imaginas el devenir... Ahora, durante el periodo romano, durante el periodo griego, nos encontramos ya con aquellas necesidades de expresión de parte de los artistas y la necesidad de posesión de gente económicamente pudiente. Ahora, ¿qué cosa tan agradable que hicieran una escultura hacia el Dios que yo le tenía veneración? Correcto. Entonces, en determinado momento, los templos también forman parte de ese devenir histórico porque se van acumulando objetos sagrados en donde sirven para los rituales propios de su constitución. El museo que hacíamos referencia hace rato, el museo de Babilonia, el museo de Bagdad, ¿no? Así es. Que desgraciadamente sufrió destrucción y saqueo, ¿no? Lástima, aunque se pudieron lograr recuperar parte de esa riqueza, ¿no? Así es, pero fíjate bien, el valor de esos objetos es el valor histórico, trascendental, social. Porque representa, simboliza la evolución del hombre. Pero fíjate que es tan importante la cuestión de los museos a nivel internacional que la Organización de las Naciones Unidas, el 18 de mayo de 1977, instituyó el museo. Mira nomás, 18 de marzo. 18 de mayo de 1977. Se instituye el Día del Museo. El Día del Museo. ¿Cuándo es? 38, llevamos 38 años de estar los museos. Apenas. Apenas, sí. Y llevamos una historia más de 5 mil años generando objetos que al día de hoy pueden ser motivo de estar en un museo. Definitivamente un museo viene siendo un libro abierto de la historia, del devenir histórico, de las culturas, que de alguna manera tenemos que aprovecharlas y sacarle jugo a esa riqueza, a ese acervo, ¿no? Totalmente, porque, por ejemplo, a mí me gustaría decirte que el Museo Asmolian de Arte y Arqueología en Oxford, Inglaterra, se abre en 1683, cuando la misma Universidad de Oxford decidió mostrar al público aquel acopio de objetos que se habían acumulado. Entonces, sin ser categórico, digamos que eso es una de las primeras expresiones museísticas, ya con un sentido organizado, una situación de un espacio definido y una intencionalidad. Qué interesante. Tengo aquí muchos temas que preguntarte, se nos va a ir al tiempo. Tipos de museo, ¿nos puedes hablar de los tipos de museos? Mira, los tipos de museos son las consecuencias de la evolución del mismo. Por ejemplo, el museo más categórico que tenemos, que nos imaginamos, ir a observar objetos de arte. Entonces, está el Museo de Arte. Wow. El primero, el más común, está el Museo Histórico. Tengo muchas preguntas para ti. Nos vamos a ir a un corte y ahorita seguimos con la charla. Encantado. Ok, vamos a un corte y ahorita regresamos. Para competir y ganar, pon tu marca con Lorena Burruel, el mall de la televisión. Desarrolla el arte de adquirir con los expertos. Consejos útiles y prácticos de los comercios y empresas en el estado. Lo mejor en productos y servicios están presentes en Pon Tu Marca. Pon Tu Marca con Lorena Burruel. De lunes a viernes a la 1 y a las 7 de la tarde por Megacanal Sonora. La señal de tu ciudad. Amigos, los invitamos a que nos acompañe aquí en Meganoticias AM. Recuerda, aquí está la información y las noticias. De lunes a viernes a las 7 de la mañana es la cita que tenemos con ustedes y ustedes con nosotros. Ahora leía, ya saben que tenemos invitados, Alejandro Orozco, con el reporte del tiempo. Mucha diversión y entretenimiento. Solamente aquí, en Meganoticias, la señal de tu ciudad. Megacanal, ahora, la señal de tu ciudad. Es diversión, con emoción, es la verdad, con libertad, con el sabor regional. Es diversión, con emoción, es la verdad, con libertad, con el sabor regional. Muy bien, regresamos con el tema de los museos. Fernando, quedó inconcluso la última parte, si quieres ahondar en ello. Mira, creo que es muy importante comentar que a partir de ese museo que se abre en forma permanente, el Museo Asmolian de Arte y Arqueología de la ciudad de Oxford, Inglaterra, vienen dos que hasta la fecha tienen vigencia. Imagínate el paso y la evolución que han tenido, que es el Museo Británico de Londres y el de Louvre en París. Entonces, son situaciones que vale la pena marcar para entender que la vocación y el... Ahí está el Museo de Louvre. Oye, a propósito, ahí está la imagen del Museo de Louvre y la pirámide esa. ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu comentario acerca de esa combinación rara? Para muchos les será un concepto de choque en épocas, pero yo creo que los directivos del museo tuvieron... Fue un reto muy interesante porque, fíjate, el museo del siglo XVII con el museo del siglo XXI. Esto nos da una idea de una actualización, de una conexión, de un sincretismo en donde el museo, aunque tenga una colección espléndida de piezas arqueológicas, de esculturas, de pinturas de diferentes siglos, el museo está vivo. Sí, claro. Porque fíjate que esa es una de las características fundamentales. Y en la actualidad, una de las más importantes del mundo, ¿no? O sea, tenemos que romper el esquema de que un museo sean... Cierto. Cierto, cuatro paredes con obras colgantes estáticas. Correcto. El museo actualmente debe llevar conexiones sociales, conexiones académicas, conexiones inclusive empresariales. Un museo tiene que ser una empresa en donde el Estado participe y la sociedad civil genere actividades para que el museo se sostenga y se transforme. Un concepto que mencionabas hace rato, de que el museo no se inventó para que lo fueran a ver, sino fue la misma necesidad social que hizo crear un museo. Yo creo que eso es importante comentarlo porque un museo no aparece por decreto, sino aparece consecuencialmente de las demandas sociales, del grado de desarrollo. Y entonces, lo que hace el estadista es sensibilizarse y plasmar en obra aquella necesidad. Muy bien, a mí me llama mucho la atención, Fernando Cierto, te lo comentaba hace rato, los museos de sitio, porque como que vives la magia de la época, el lugar exacto donde sucedieron cosas. Quiero mencionar, por ejemplo, el de Palenque en Chiapas, el Museo de la Venta en Villahermosa, aquí cerca el Paquimé en Casas Grandes. ¿Qué opinión tiene de ese tipo de museos? Mira, yo creo que es un talentoso y un feliz encuentro con la cultura que se expone. Porque es muy rico tener un espacio, el espacio real y el espacio construido es profeso para hacer una narrativa ordenada, cronológica, científica, atractivamente visual, lo que podríamos decir didáctica del tema que manejan. Ahora, desde otra perspectiva que es muy importante, eso genera un flujo económico. Sí, sí. Poner a la región en un estadio de carácter cultural y que consecuencialmente generas empleos, generas flujos económicos. Tienes beneficios económicos adicionales. Entonces, esos desarrollos museográficos deben de existir para promover las culturas locales, regionales y generar un ambiente propicio para esos intercambios. Porque, entre otras atribuciones que tienen y funciones que tienen los museos actualmente, es generar intercambios. A eso quería tocar ahorita. Acerca de los museos del siglo XXI, tú nos platicabas que ha habido ciertos cambios, cómo se han combinado, ha cambiado el concepto tradicional de lo que es un museo. ¿Cómo podemos visualizar o qué debemos entender o qué cambios han tenido los museos en el siglo XXI? Mira, brevemente, en 1918 surgió la Oficina Internacional de Museos, en donde se crearon los criterios que inicialmente se establecen para los museos. Y en 1945 surge el Consejo Internacional de Museos. Imagínate tú, la seriedad. ¿En dónde surge eso? ¿En las Naciones Unidas? En las Naciones Unidas. O sea, el Consejo Internacional de Museos. Y en 1948 aparece la primera publicación, Museum, que es la que le da, empieza a darle vida entre la población a las actividades de un museo. Entonces, a partir de ese momento, las sociedades en concierto se dan cuenta de que una cultura puede viajar hacia otro lugar por los intercambios de exposiciones. Sí, perdón. Pero también, en forma incluyente, gracias a la tecnología, serán los museos sitio web. Virtuales. Los museos virtuales que tú puedes accesar. Es más, es muy educativo, muy enriquecedor. Oye, yo voy a ir a París a ver a Louvre. Bueno, pues primero lo voy a observar para tener una selección previa. Saber a qué vas a ver. De lo que yo quiero ver, porque se tardan días uno en recorrer todo el lugar y hay cosas de mayor interés para el espectador, ¿verdad? Es como ir a una ciudad. Bueno, primero va a ver de qué se trata, qué tan grande es, qué hoteles hay. La guía turística. La guía turística. Y en este caso sería focalizado en lo que es un museo, ¿no? Ahora, consecuencialmente, estos museos del siglo XXI están cuestionando mucho y se están focalizando mucho. Porque, por ejemplo, a mí me encanta la situación de la pregunta. ¿Define un museo lo que es arte o la sociedad le dice lo que es arte al museo? Qué bueno que se lo viente. Y se dan los grandes debates a nivel internacional para calificar lo que en determinado momento es arte y que hazte de cuenta... ¿Quién fue primero, no? ¿Quién fue primero? Pero tú te imaginas un mingitorio de Rochenberg en los sesentas que actualmente está considerado como una pieza icónica de ese periodo del arte. Entonces, el museo genera como una institución receptora. Correcto. Y rectora. Por eso deben de existir las felices convergencias de las universidades, los museos, las asociaciones de artistas, las asociaciones de críticos de arte, de curadores, que es de todo ese mundo de las bellas artes para tener situaciones consecuenciales tan felices como el Museo de la Revolución en Ciudad Abregón. De creación relativamente nueva, con un discurso museográfico, con una metodología, con una capacidad dirigida exclusivamente a exponer la revolución. Bueno, hablábamos de los museos. ¿Cómo convergen ahí algunas otras manifestaciones artísticas, como es la fotografía, como es incluso la música? ¿Te gusta esa idea de combinar ese tipo de manifestaciones? Me encanta porque el museo debe de ser casa abierta y una casa abierta a lo que es la sociedad para que sea la sociedad la que sancione, aplaude, acepte, rechace. No podemos crecer si no hay cuestionamiento en las diferentes manifestaciones de arte. Están los performance también, las instalaciones, todas esas manifestaciones que se han desarrollado con una gran celeridad a partir de la tecnología y que un número de jóvenes muy significativo están rompiendo los esquemas de un lienzo y una brocha y se están yendo hacia situaciones de luz, sonido, audio. Entonces, el museo debe de ser un receptor del diario palpitar de la sociedad. Y también nos encontramos con aspectos tan categóricos como son los fondos para los museos y los impuestos. Tú me comentabas algo, ¿no? Para efectos fiscales han surgido afortunadamente, ¿no? Han surgido. Ahora, objetivamente creo que es muy importante que un museo tenga la capacidad de deducir fiscalmente, o sea, que haya un atractivo para los donantes. Yo le doy a mi museo tanto y recibo el beneficio de la deducción fiscal. De la deducción por lo menos. Por lo menos. Entonces, y así, pero vieras qué naturaleza tan fuerte, qué rol tan importante juegan en este siglo XXI. Los patronatos, los consejos curatoriales, los consejos directivos. Porque debemos de estar involucrados con el funcionamiento de un museo para que se conserve vivo y con una calidad de apertura total. De apertura totalmente. Porque las sinergias entre los seres humanos generan estallos propicios para las expresiones artísticas. Tú has conocido muchos museos y es difícil decir en México, ya no digo en el mundo, en México, cuáles son los más importantes. Pero trataremos de que hagas una síntesis. O cuando menos, ¿cuáles son los museos que más te han impresionado, que más te han gustado y por qué? Bueno, mira, el Museo Nacional de Antropología e Historia es una joya y me impacta por la calidad didáctica y la capacidad narrativa histórica. Aparte, tú comentabas, ese fue hecho exclusivamente para... Por el maestro Pedro Ramírez Vázquez, con una persona, Carlos Cázares, hermosillense, actual maestro de la Universidad de Sonora, lleva una participación muy importante. Un saludo para mi amigo Carlos Cázares. Es muy importante mencionarlo. Sí, un hermosillense, hijo de don Matías, hombre de antiguas batallas. Entonces, y yo creo que te voy a decir una cosa, yo creo que tenemos que armar otro segmento para seguir hablando de esto. Mira, me quedan aquí en el tintero muchas preguntas. Queríamos aterrizar en los museos de Sonora, pero te voy a comprometer para que hagamos un nuevo programa y vamos a hablar exclusivamente, que ya no nos da tiempo de manejarlos, los museos de Sonora, ¿te parece? Me encanta la idea. Y me voy a preparar. Te vas a preparar. Sin embargo, aquí tenemos dos museos muy emblemáticos. Uno es el Museo de la Universidad de Sonora y otro es el Museo de la Penitenciaría. ¿Nos puedes someramente dar una... Y no se te olvide Musas. Ah, bueno, ese es otro, sí, claro. Mira qué bonita foto estamos viendo ahí. Ándale, ese es Musas actualmente, un museo construido en el periodo del licenciado, del ingeniero Burs, del ingeniero Burs, y que actualmente lleva, qué será, seis, siete años de trabajo. Sí, 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 sí. Y que es un museo joven que se ha estado desarrollando con una gran dinámica. Mi buen amigo Rubén Matiela está al frente de él. Y digo... Un apasionado. Un apasionado. Sí, sí, sí. Y el museo está cumpliendo las expectativas. Entendamos lo siguiente. Es un museo joven que apenas está arrancando, pero que es espléndido en su construcción, en su funcionamiento. El Museo de Sonora. El Museo de Sonora. Antigua Penitenciaría. Museo por destino. Sí, sí. Y espero a las autoridades competentes que se abra, se reabra de nuevo. Muy bien, vamos a continuar entonces hablando de museos en el próximo programa. Ya nada más para terminar, y no me contestaste la pregunta, después del Museo de Antropología, ¿algún otro que recomiendes cuando vayamos a la Ciudad de México? El José Luis Cuevas, ese es un tema, el Munal, el Franz Meyer, el de La Gráfica, olvídate. Incluso el de Chapultepec. El de Chapultepec, el Alebrijes. Creo que es una de las ciudades que más museos tiene, andamos más de 100 museos ahí en la ciudad. Así es, y cada museo tiene su propia vocación. Muy bien, te comprometo entonces para la próxima sesión, hablar de los Museos de Sonora exclusivamente. Antes de despedirme, quiero invitarlos para el próximo 28 en la Ciudad de Sonora de Historia, una exposición de fotografía de un grupo que llama el Pinacate Photo Tour. Muy interesante, los esperamos. Y la próxima semana, el jueves, hablaremos de la expulsión de los chinos aquí en Sonora, un tema muy, muy, muy interesante. Los invitamos a que nos vean el próximo jueves, como siempre, a las 2 de la tarde. Muchas gracias, Fernando, por estar aquí. Muchas gracias, Ángel, encantado. Y muchas gracias por vernos. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!